Cáncer, de Cáncervero, y los ponen en la misma categoría del mismo daño que te va a hacer. ¡Fuego! ¡Let's go! Buenas y nada, estamos de regreso con otra reacción. Pues bueno, hoy toca reaccionar a Cáncervero. La canción se llama Na. ¿Tengo miedo de reaccionar a esta canción? Sí. ¿Quiero reaccionar a esta canción? Sí. Entonces, vamos a ver qué trae. Voy a tratar con lo que más pueda. Vamos a saltarnos muchas barras porque es imposible de atraparlas todas en una escuchada y el que me diga que es mentira no sabe de lírica. Entonces, dejémonos de habladas y vamos a darle una reacción. Si es el beat que estoy pensando, ya está medio escalofrío. Este beat es de la canción que se llama Renegade, es de Jay-Z y Eminem le hizo colaboración. Pero Eminem destruyó esa canción, la tomó. Entonces, ya sé lo que va a pasar aquí. Ahora entiendo por qué todos ustedes pedían esa canción. Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto. Están buscando que les bote una dictadura como Castro y no dejar el rastro. Mientras la salud me acompaña y mi virtud mental contra este género irreal se ensaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como un trompo danza y mi mano espanta. ¡Qué barrota! Es imposible de no parar, es imposible de no parar. Ustedes ya sabían que esto venía. Como un cigarro en mis fauces, no respondo por traumas que causen tanto rap de un cáncer, parce. Tú sabes que yo soy, sí. Él no se hace responsable por el daño que te deja con su rap cáncer de la enfermedad, cáncer de cáncervero y los pone en la misma categoría del mismo daño que te va a hacer. Vamos. 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 la raíz cuadrada y todo y honestamente es cansado reaccionar a esta persona y a Snow es cansado es muy cansado su rap es muy complejo es fuera de este mundo honestamente ahí lo dijo él ya a mí ya me tiene un pinche cerebro volteado más no es ni sanado de las heridas de la última reacción que tuvimos aún sigo puteado de la cabeza miedo de decir lo que quiero ya casi no arreglo los temas me gusta que suenen feo distorsionado como cuando veo un mamagüevo que sé que me envidia y cree que Tyron se chupa el dedo becerro a otros perros con ese hueso esto suena espeso para que vacilen hasta los presos deja el seso de su vestir más hueque por eso a Goliath le lanzaron piedra donde nadie pone yeso yo te juro por todo lo que quería hacer un coro pero te aseguro que para que no hace falta nada a Vitor me dijo mi hijo no le metas arreglito yo le pregunté por qué para que no hace falta nada que tu madre quiere hermano para que me suban las manos yo no pido petróleo solo digo lo que obvio tiene amor y odio para que no hace falta nada más volumen puede ser quien en mi odio cuídense llave se desembete aquí no hace falta nada más volumen puede ser quien en mi odio cuídense llave se desembete aquí no hace falta nada si lo ponemos a que hubo aquí no hubieron golpes hubieron bombas nucleares y una vez lo dije ustedes pueden mirar los videos anteriores Cancerbero no necesitaba coros no necesitaba beats él con su propia con pura acapella él podía hacerte la canción porque son los mensajes los que dejan impacto en las personas no el beat y honestamente es como lo dije anteriormente es muy cansado reaccionar a esta persona disfruto muchísimo reaccionar a Cancerbero porque como lo dije deja muchos mensajes es una persona que no nada más las escuchas por escuchar sino por aprender pero estoy muy honorado de reaccionar a esta leyenda y pues les quiero agradecer a todos ustedes por sugerirme a Cancerbero y es gracias a él de que ahorita estoy agarrando muchas cosas que no había visto anteriormente y pues estoy muy agradecido a cada uno de ustedes por las suscripciones por los likes por los comentarios y pues bueno esta fue la reacción por hoy aún no puedo captar de que yo haya reaccionado a esta pinche canción más perrona le voy a dar otra escuchada después ya que termine la reacción y pues despides buenas y nada nos vemos para el lado y vamos para el lado para el lado Gracias.